Hola, hola paquilleros, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en esta noche, noche de fiesta, noche de party, al puro estilo de Johnny Walker. Hoy dejamos a un lado a Chela para disfrutar del Whisky Johnny Walker. Vamos a hacer un recorrido, ¿no? Vamos a conocer algunos de los pormenores de esta gran fiesta, de este gran lanzamiento, que luce chulo, chulo, chulo aquí en Estación Indianilla. Keep Walking Night con grandes, grandes, grandes DJs que va a haber en esta extraordinaria noche. Vamos de manera inmediata a hacer un recorrido, vamos a hacer un recorrido. Te lo voy a presentar, por supuesto, a través de faquillas.com. Estamos en la Keep Walking Night, por cortesía de Johnny Walker, el lanzamiento de una reciente campaña. Bueno, pues aquí estamos con algunos de los modelos. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, ¿usted cómo está? Muy bien, gracias. ¿Qué estás ofreciendo esta noche? Estamos ofreciendo Johnny Walker, etiqueta negra con chinchera. ¿Te gustaría probar? Pero por supuesto, obviamente. Hasta la pregunta es necia, ¿no? Vamos a acercarnos para recibir este trago. Hay cuatro cocteles que se están preparando en esta noche con este whisky que es Johnny Walker. Vamos a acercarnos para recibir este trago. Vamos a acercarnos para recibir este trago. Gran noche de fiesta aquí por parte de Johnny Walker. Keep Walking Night. Los grandes DJs van a estar presentes en esta nochecita. El ambiente ya está calentándose con un buen whisky esta noche. Keep Walking. Sigue caminando. El escenario pinta bastante, bastante cordial. Ahí tenemos el escenario donde va a haber grandes DJs esta noche. El ambiente está que prende. El ambiente está muy, muy padre en esta noche. Ya están llegando las grandes personalidades, los grandes invitados de esta super fiesta por cortesía de Johnny Walker, señoras y señores. Te llevo los pormenores, por supuesto, esta noche a través de paquillas.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!